Ramírez para Estrellita Ramírez Allá en San Antonio y Chihuahua Saludos Echale, échale Con cariño señores Arriba la gente hermosa de Torinchun Yajumurco, San Marco Con placer, con placer, con tierra mala Para el Mil Amores El famoso Mariachi El famoso Conejo Para mi compadre Armando Torres Allá en Florida Ya no llores Armando Y ya no chupas más Echale Te saluda tu amigo siempre Tú sabes compadre Armando Armando Torres Que nos hemos encontrado allá en la Feria de Tierra Colorado De Gorana San José Patriarca Echale Arriba Arriba la familia Torres Mi amigo Armando Torres Pro 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 Producciones Torres Para el licenciado Con mucho cariño A Don Juan Enrique Saludos Saludos A ELEC Todo con calma Con calma Que se convierte en sangre Para Florita Ramírez Ramírez Allá En Florida Muchas gracias Gracias por el saludo A través de Sipa TV Y por tu culpa Llegando dos que tres Y ahí hoy Para Marcial Hernández Saludos Amigos De distintos hogares Bienvenidos Para Mario Romero Y su querida esposa Saludos Que le hagan las faldas del volcán Los queremos mucho Y con puros sentimientos Alma de mi tierra Para mi amigo De Chequemellá De Chequemellá La familia Mejía Allá Por el milador De Chequemellá Con Mocenango Y ahí hoy Te quedaste Compadre Te canto mucho Un saludo especial Para Angélica María Ramírez Viendo Viendo El Nuevo San Antonio Y Chihuahua Para las hermanitas Ramírez Para Estrellita Ramírez Con cariño Y ahí hoy Estrellita ¿Dónde andas? Las Estrellitas Del cielo Compadre Las que no se pueden Bajar del cielo Con ellas Nos vamos Subimos Subimos a escaleras Con cariño Ya te vas De mi cariño Que alcanzaron Mis pobrezas Por punta del destino Traidor Decirme Que me Adorabas Me engañaron Tus caricias Me renden Tus falsedades Todititas Tus mentiras Mi amor Yo siempre Creí Verdades Que me muera De tristeza Que me mate El sentimiento El recuerdo Que me queda De ti Muy lejos Arrastro El viento Veinte más Que sea Pa' siempre Ya no quiero Que regrese Porque tierra Que ya es mala Mi amor Allí Ni la hierba Crece Por tu culpa Ingrata Ayuy Armando Torres Recuerde que compadre Que la hierba Que la hierba Que es mala Nunca Nunca Hará de crecer Compadre Hasta allá En Florida Para la familia Torres Me recuerdo Mucho A mi padre Saludos Con puro Sentimiento Pueblo Alba De mi tierra San Miguel Para producciones Torres Para el enemigo Marcial Hernández Para producciones Torres Arriba Arriba Mosenango Y arriba Deatumichu Tacumulco Zamparcos Somos Los indetenibles Alma De mi tierra Para todas las mujeres Vende 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 De Conejo Mando Manda saludo especial Para Feliciano López A su querido padre Y a su carnal Giovanni López Y un saludo a mi abuelo Dice Leonzo López Fiera, fiera Así que A los amigos de Santa Isabel Saludo especial Dice Desde Troy, Michigan De parte de mi compadre Adán López Así que saludo especial Entonces Gracias amiguito Por ahí A los grandes amigos Allá en la Unión Americana Saludos Adán López La familia López Con cariño Para Don Juan Enrique El licenciado Gracias Alic Ahí para las agüitas Agua pura Para mi gran amigo Marcial Hernández Y su amada esposa Pásala bien en esta noche La última noche Ya mañana Ya no Aprovechen a la noche De hoy Porque de repente Mañana Ya no va a haber nada Alias El Chechita Saludos Para la familia Romero Allá La Unión Americana Eso Hay que bailar Siquita Hay que bailar Siquita Un saludo especial Para el licenciado Juan Enrique Sock Saludo especial Y con todo cariño Tomás El licenciado Juan Enrique Sock A bailar Gracias por la agüita Apura No alcanza Yo ya tengo Como dice mi abuela compadre Eso no alcanza Esto si Allá por Santiago Para todas mis copas Que me gusta La Aguardiente Producciones Torres Y a través de Producciones Torres Impresentes Son Zipa Tiver Un saludo Para el chino Dice ¿Quién dice? Teo Morales Y para el tigre El tío burro Saludos Saludos Hasta La Unión Americana Allá En Florida Para mi amigo Armando Torres Aquí va tu tema Compadre Que no sufras más ¡Cayuy! Esto va con mucho amor Y cariño Para los amigos Que le encanta Chupar Salucita Broer Salud Compadre Salud A través de Producciones Torres A los amigos Allá en la Unión Americana Gracias La familia López Y la familia Chávez Ahí para el licenciado Y ya no sufran más Mi amigo Armando Armando Torres Allá En Florida Eso Ya no llores Compadre ¡Chale! A mí me gusta El aguardiente Porque me encanta El faladán Y cuando pasa Por mi garganta Yo solo Volo Quisiero estar Y cuando pasa Por mi garganta Por mi garganta Yo solo Volo Quisiero estar Tal vez no En las cantinas Yo pido fiado O mis amigos Quiero tomar ¿A qué me sirve A qué me sirve Media botella Irme con ellos Hecho a pasear A qué me sirve Media botella Irme con ellos Irme con ellos Hecho a pasear Y el policía Y el policía Los cinco pesos Los cinco pesos Me va a sacar Y el secretario Con su pluma Con su pluma Los cinco pesos Me va a sacar Me va a sacar Gracias Salud compadre Salud En la concentración De mi tierra Pulo ambiente Acá en Tonichum Eso Arriba Tocumulco San Marcos Arriba Tonichum Salud Para la nuestra Llévatelo compadre La llevo a la casa Con mami Con la otra Saludos Para mi gran amigo Emilio Velásquez A la Unión Americana De parte de su Amada esposa Rita Elena A este saludo Muy cordial Para mi gran amigo Emilio Velásquez Radicados allá A la Unión Americana Vaya mi compadre Se quita Pero que recuerdos Inevitables De la historia De Santa Amalia Santa Amalia Eso Ya no llores más Ya no llores Y un saludo especial Para Jensi López La familia López Con cariño Y oye esa amiga compadre Que vas a sufrir Conmigo A ver si no can Vas a sufrir Conmigo ¿Qué es? Para mi gran amigo El comerciante Ambulante Allá en el mirador Chequemellamo Mocenango Salud Que por ahí anda, por ahí anda mi compadre Y la familia Mejía Del mirador Che que me llamo Mocenango Para Francisco Mejía Para Don Enrique Chávez Dos y tres Puro sentimiento, puro sentimiento Los Indetenibles Lares Aguas, aguas Y ahí, Rubia Ay, Santa María, Santa María Ayuy Ahí para Yeltsy Yeltsy López Yeltsy López Vivía una joven Linda y hermosa Como un jardín Ella solita se mantenía Cosiendo ropa Para vivir Ella solita se mantenía Cosiendo ropa Para vivir El mal hermano Le dije un día Ay, hermanita Del corazón Y a tu hermosura Y a tu hermosura Me tiene loco Y tu marido Quiero ser yo Y a tu hermosura Y a tu hermosura Me tiene loco Y a tu marido Quiero ser yo La pobre joven Quedó asombrada En un instante Le respondió Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres Manchar mi honor Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres Manchar mi honor En Santa María Viviana joven Ella solita se mantenía Cosiendo ropa Para vivir Ella solita se mantenía Cosiendo ropa Para vivir Proponaciones Torres Saludos para mi gran amigo Mario Romero De Ave Las Faldas del Volcán Bienvenidos Amigos de Las Faldas Eso Amigos de Santa Isabel Amigos de Sesúme Para mi gran amigo Marcial Hernández Llegaron las aguas Gracias Puro modelo Salud compadres Salud Ahí para la modela Los zapatos de tacón Saludos para mi gran amigo Emilio Velázquez De parte de su querida esposa De parte de su querida esposa Rita Elena Dicen los agradecimientos Para Ernesto Zacarías Hernández Eso Eso Gracias Muchas gracias Por la graciosa Y pura Coca-Cola Mujer Ingrata Mujer Ingrata Cayó Adiós Adiós Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y eso Con mucho cariño Ahí para las cofrades Salientes Ahí para el amigo Quique El abone Chusito Mujer Ingrata Sigue, sigue, sigue Sentimiento Siempre con sus almas De mi tierra Y nos echamos otra Y nos echamos otra Nos echamos otra Compadre Para mi compadre El conejito Salud Pero si te da Capuchino Salud 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 Para el licenciado A don Juan Enrique Conejo 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 Ahí para el mes de marzo Salamos en su casa De habitación Allá en Tajumulco Saludos Y eso Y eso Y eso Sentimiento Yo quiero Capuchino Saludos Saludos Para mi amigo Parcial Con Juan Enrique Compartimos el capuchín Entre tú y yo El peluchín Con gran cariño Yo le dedico Este corrido sentimental A los amigos de Don Enchú El municipio Acumulcó Año con año Celebra Su fiesta Honor a la Virgen De Candelaria Es la patrona de ese lugar Sus hijos nobles y muy valientes Te voy a dar a los amigos de Don Enchú El de Cochávez es el amigo popular Porque el de Cochávez es el cofrade Aníbal López y el de Cochávez es el amigo popular Y para todos los señores cofrades Arreglos especiales del maestro Juanito Alárez Dedicatoria especial para ese lindo lugar de Torinchuntas, Jumulco Para Las Brisas y Chihuahua, San Marcos De veras, ¿me querés? Para mi gran amigo Marcial Hernández Y su amada esposa Celebrando Para mi gran amigo Benjamín Chávez Y a todos los grandes amigos que nos visitan de diferentes lugares Para mi compadre Max ¡Saludcita compadre! Para ti con cariño Lita Marquesita Es su destino, papá Como quisiera yo Gracias, profe Se va para Bupozenango Ayuy Con todo de cariño para Producción Estorre Pro Producción Estorre Piquitita Para la familia Barrera Y señor Para Jorge Enrique Chávez Dos que tres Le van a cuatro Para Las Brisas Con mucho cariño Sí señor Allá en la zona número cuatro De Totonicapán Con mucho cariño Con mucho cariño Saludos para la familia Romero Y acá de Torinchitas Conjunto Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico a esa inspiración Mi margencita te quiero a ti Te entregaré todo mi corazón Jamás te olvidaré De tus ojitos lindos y de sus labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi alma No me hagas más llorar Te quiero de verdad Sin ti siento morir Linda mujer yo te doy mi amor Tú eres la dueña de mi corazón Mi hermosura te canto a ti Este corrido muy sentimental Jamás te olvidaré De tus ojitos lindos y de sus labios rojos Que siempre besaré Cecilia de mi alma No me hagas más llorar Te quiero de verdad Sin ti siento morir Con la trompeta primo Con la trompeta Gracias Gracias ¡Huepa! ¡Huepa! Saludos especial profe Saludos Para Don Benjamín Chávez Para Don Benjamín Chávez Pro Pro Producciones Con saludo para Rosita Para Chayito A bailar mi amor Con cariño Ajá Bueno por acá tenemos un anuncio Un anuncio muy importante Para los que quieren celebrar Con modelo Con cerveza gallo Con tequila Tenemos por acá dice Modelo six Modelo 40 quetzales Tres modelos por 20 quetzales Gallo 2 por 15 quetzales Imagínense profe Si usted tiene 15 quetzales Únicamente Ándale Ándale mi compadre Ándale Así para los que quieren cerveciar Al frente tenemos ahí la carpa Solo ganancias Y también hay boquitas Chicharroncito Limoncito Y otra más Ceviche de camarón Así saludos entonces Para los que quieren cerveciar Con modelos Cerveza gallo Hay boquitas Allá enfrente Allá están los muchachos Allá está Mi amigo El Foyo Ahí está Luis Ahí está el joven Más que lindo dice Para Víctor Saludos Saludos Para todos los que atienden ahí En la cantina El buen gusto Y nos vamos recordando Para mi amigo Marcial Pro Cine Vamos conejito Ya vais a saber Un saludo De parte De pronto Eso Recorando Como Me complace dice Con las rolas Mis tres viejas Mis tres viejas Dice Bueno Saludos Y grandes Para los grandes amigos De acá De Tomichinca Comulco San Marcos Saludos Hasta allá La Unión Americana Eso Para ti Con mucho cariño Ay Vamos cenando Querido Vamos cenando Listo de mis recuerdos Como cenando Tierra De riesgo Las chamarras Donde duermen Dos O cuatro O cuatro Si son gemelas Compadre Así es Como cenando Tierra de sueños Tierra querida Donde nací Un bello Riscos Con sus montañas Eres la cuna De mi querer Y sus montañas Son muy adornos Eres tan buena Donde nací Un bello Un bello Pueblo Con gran cariño Eres la cuna De mi querer Momos en algo Eres grimo Y yo le canto Con gran amor Lindas mujeres Van a bailar La consentida Les canto Están Y ayoy Para que sigan bailando Mis grandes amigos De Torinchuntas Mungulco Arriba Echequemeya Momos en algo Para La familia Mejía Allá en el mirador Echequemeya Momos en algo Arriba Los comerciantes Ambulantes Eso Ahora más Marquense Que nunca Más Marquense Que amamos Dale Mi compadre Chico Ayuy Ahí está El amor De su vida Un saludo especial Para la gente Hermosa De Sololá Saludo especial Para Tun Coc Marisol Así que Saludo especial Entonces Para Tun Coc Marisol A los amigos De Departamento De Sololá Saludo especial La lluviana La pichola Saludo para Chola De parte De Zuna Saludo para Licenciado Don Juan Enrique Son Para el mes De marzo Ya sanamos En Tajumulco La música De Lolares Yatobi Tomo Ayay para ti Petronila Vaya Tonita Se vale chupar Se vale chupar Compadre Salud Que nolloso Para César Rodríguez El famoso Checha Eso De Juan De Juan Alfonso Raúl Y de Checha Saludos Para mi amigo Marcial De Grandes Y su querida esposa Cuídala Compadre No se vaya a pasar De Copas Arriba Las bandas Para todos mis amigos De las bandas De Volcán Para Mario Romero Y a su amada esposa Salud Para mi compadre Alias El Chichita Ay Petronila De mi vida Por Dios Que sí Recuerdos Y sentimientos Inolvidables Para mi gran amigo Don Benjamin Chávez Amigo Como Postenco Ayá En Chequemeyá Recordando su tierra Ayuy Así es la vida Compadre Minha Bueno, mi amigo Chechita Gracias por las cervezas Un cariño Petronila, tú eres vida mía Recuerdo cuando te conocí Recuerdo cuando te me juraste Solamente siempre nuestro amor quedó Que jamás lo has borrado en mi mente Hoy te espero con esta canción Tus ojos se encuentran reluciente Son tus labios como la miel que brota y lanzó Sufriendo en mi sueño por soñarte Cada noche son largas para mí Hoy que lloro por ti Petronila Solo resto decirte adiós Sufriendo en mi sueño por soñarte Cada noche son largas para mí Hoy que lloro por ti Petronila Solo resto decirte adiós Saludando a todos los amigos allá en la Unión Americana Me voy para las brisas Con cariño para todas las mujeres Para mi compadre Mario Romero Gózala mi compa Arriba las faldas del volcán Sí señor Los amigos de San Pedro Los amigos de San Pedro de la Laguna Arriba San Pedro de la Laguna Arriba San Juan de la Laguna Eso Saludos para Doña Rebeca Eso Hasta allá Saludos para mi compadre Chechita Alias de Chechita Marcial Marcial Cuidado compadre Muchas gracias doña Rebeca Muchas gracias Buen servicio Que Dios me la bendiga A través de Zipa TV Pro Producción Esmores Paisano Paisano Bueno doña Rebeca nos pide la chona Vamos a complacer más adelantito Ya viene Ya viene Mix tu canazo Ay mujeres Como engañan compadre Mujeres que me roban el corazón primo Echamos otra botella compadre A mitad de la botella porque nos echamos una botella Ya no compadre A mitad La media botella Claro compadre Porque si no ya no sacamos el chance Jaja Me viene ¡Jaja! ¿Y? ¡Jaja! ¡Muchas gracias a los confrades de Torinchunda, Jumulco! ¡De parte hoy a Marina Juan Rodríguez, La Chona, eso! ¡Para Comiga Pérez Martín! ¡Saludos a mi familia, Vélez Martín! ¡Aquí vamos a mis compadres Mario Romero! ¡Para Comiga Pérez Martín! 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 Me desespero, arranco en pedazos La veo transparente y nada de allá Carta invisible que tú me mandaste Pa' que todo acabe, las voy a quemar Me desespero, arranco en pedazos La veo transparente y nada de allá Carta invisible que tú me mandaste Pa' que todo acabe, las voy a quemar Gracias don Benjamín Chávez Muchas gracias por esas medidas Muy pero muy especial para nosotros Gracias don Benjamín A todos los grandes amigos de Tonichuk Amigos de Las Brisas, Villanueva, Huichán Amigos de Chuapeques, de Nuevos Horizontes, Giladrillo Amigos de Villarreal, amigos del Rancho, Santa Isabel Amigos de Yeshubel, amigos de Las Faldas Saludos para mi gran amigo Mario Romero y a sus amadas pasas ¡Gayoi! Recordando hace un año Cuando estuviste en mis brazos sin grata Y ahora te fuiste Me dejaste solo Pues ni modo, así en la vida Para la gente de Monteperla Soy Pati Gózala compadre Cordial saludo A Mike Rodríguez Alex de Chichita El Mil Amores Y el chico ese enamorado Y a mi hermano El Él es Carlos Gustavo Carlos Gustavo Chávez Zacarías Y su esposa Mayra Rosbel Chávez López Bendiciones Hasta allá la Unión Americana Sí señor ¡Gayoi! Chichita Cuñado Para Emilio Velásquez Allá la Unión Americana ¡Ay! ¡Ay! No me dejas Sabes que te quiero Chichita No sé que no me dejas de la soledad Me siento solo Pues ni modo, así en la vida Hay un hombre enamorado compadre Para don Benjamín Chávez Muchas gracias Muchas gracias por las gaseosas ¡Ay! 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 Es Para mis compas enamorados Ya no sufras más Acá llegó Alma de mi tierra Claro Para todas las mujeres Que sufren Ahí llegaron los chicos de Alma de mi tierra Solteros Sin compromiso Solo vos sabes Ey, ey, ey Todo mal para todos Hace un año que que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Me recuerdo que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño, lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas, otro así te pagará Ese tiempo justiciero y vengador A pesar de tu hermosura plaza entera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde No habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor Lo verás en grata Y a través de Zipa TV Saludos especial Ahí estaremos para el 16 Para la familia Romero Las hermanitas Romero Saludos 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 Con cariño para Arceña Un cordial saludo para el puerto cofrade Estaliente En el don Carlos Gustavo Chávez Zacarías A su esposa Mayra Rosibel Chávez López De parte de César Rodríguez Zacarías Y a su madre Rebeca Zacarías Esteban Y a su padre Enrique Carlos Chávez Que la pasen de lo mejor Bendiciones para cada uno de ustedes Para Carlos Solcita Melodías Cuarenta Copa Y Milita Marquesita ¡Eso! Alias el Chechita Más conocido como el Chechita ¡So! ¡Arriba Tonechón! ¡Buenes! ¡Qué lindas las mujeres! ¡Qué lindas! ¡Qué bonitas las mujeres! ¡Puro hombre, macho! ¡Ja, ja, ja! A través de Sigma TV Hasta allá en la Unión Americana ¡A las familias Ramírez y Ramírez! ¡Saludcita! Me comentaron que están echándolas ¡Por su culpa, amiga cuadre! ¡Cantinero! ¡Otro Six! Con cariño con los amigos allá en la Unión Americana Gracias, gracias Por tu culpa y grata Saludando Para Marisol Saludos Un saludo para Marisol López Una mañana triste y lloviosa a una joven yo conocí Y en su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín Como se llama linda morena con todo el alma le pregunté Qué linda tienes, toda su cara, tu hermoso pelo, déjame ver Soy provenciano de que a mis padres cuando les hables yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido, porque por nombre me llama flor Ay, chiquitita, una mañana triste y lloviosa cuando yo conocí a una linda joven y me robó el corazón Yui 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 Yui